Buenos días padres de familia, buenos días niños de segundo grado de primaria. El día de hoy vamos a hacer el repaso para nuestro examen bimestral de razonamiento matemático. Lo que vamos a repasar van a ser el tema de líneas curvas y líneas poligonales. Las líneas curvas van a ver dos tipos, abiertas y cerradas. Recuerden que las abiertas, el punto de inicio no choca o no coincide con el punto final. Como podemos observar en este ejemplo, acá está el punto de inicio y el punto de final está abajo. Igual, acá tenemos un segundo ejemplo. Los dos puntos no llegan a coincidir, no se llegan a juntar. Por eso es que se les llama líneas curvas abiertas. Porque nosotros podemos observar en estos ejemplos que son curvas. Acá tenemos otra más. Y acá tenemos un tercer ejemplo, que también es una línea curva abierta. Porque el punto de inicio no coincide con el punto final. ¿Ya niños? Ahora vamos a ver las líneas curvas cerradas. Las líneas curvas cerradas, su mismo nombre lo dice, cerradas, el punto de inicio va a coincidir con el punto del final. Quiere decir, de acá inicio y en ese mismo punto termino. Como segundo ejemplo, de igual manera tenemos acá, nosotros al realizar un círculo, realizamos una línea curva cerrada. Porque terminamos donde iniciamos. Acá de igual manera, fíjense, hemos iniciado por este lado, hemos realizado toda nuestra línea curva y estamos finalizando donde iniciamos. Esa es la diferencia entre una línea curva abierta y una línea curva cerrada. Ahora, vamos a ver las líneas poligonales. En las líneas poligonales nosotros podemos observar que son rectas. Fíjense por acá. Sube, baja, sube y baja. Pero son rectas. Habíamos dicho que es la unión de segmentos. Ejemplo, este es un segmento. De acá hasta arriba un segmento. Dos segmentos. Por eso que son rectos. ¿Ya? Y de igual manera, hay abiertas y hay cerradas. Las abiertas igual no van a coincidir el punto de inicio con el punto del final. Como podemos observar acá también. ¿Ve? Su punto de inicio no coincide con su punto final. En cambio, las líneas poligonales cerradas, sí, van a coincidir su punto de inicio con su punto final. Es por ello que nosotros podemos realizar figuras geométricas acá. ¿Ve? Estamos realizando. Como segundo ejemplo, esta flecha. Podemos iniciar de este lado. Trazamos todas nuestras líneas poligonales y terminamos donde iniciamos. ¿Ya chicos? Esto es sobre líneas, curvas y líneas poligonales. Ahora vamos a ver un poco de series. Series numéricas. Acá tenemos ejemplos de series, series numéricas. ¿Ya? A ver, en el ejemplo A, vemos que nuestra serie es más 2 para todos los números. Vamos a sumar 6.000 más 2, 6.002. 6.002 más 2, 6.004. 6.004 más 2, 6.006. De igual manera acá sumamos. 6.006 más 2, 6.006 más 2, 6.0010. ¿Ya? De repente en la pregunta yo les pueda poner, completa los números de la serie. e indica cuál es el número final. En este caso, mira, ustedes han completado o hemos completado toda la serie. ¿Y cuál es el número final que tenemos acá? Según esta serie, porque acá terminan las florcitas. ¿Cuál es el número final? 6.010. Esa sería la respuesta. ¿Ya? No en todas las series les van a venir así más 2 para que ustedes puedan desarrollar. Simplemente les pueden venir los números, así como estos. 6.000, 6.002, 6.004. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es ver si esta serie está subiendo o está bajando. Si está aumentando los números, está subiendo, quiere decir que vamos a sumar. En cambio, como este ejemplo de acá, el ejemplo B, donde vemos que los números, tenemos 8.035, ahora tenemos 8.033, vemos que está bajando, esto nos indica que tenemos que restar. menos cuánto, nosotros restamos, a ver, 5 menos 3, ¿cuánto es 5 menos 3? Es 2, quiere decir que estamos restando menos 2, ¿ya? O también le puedo quitar al 8.035, ¿cuánto le quito para que me quede 8.033? ¿Cuánto le quito? Le quito 2. Entonces, así comienzo a realizar mi serie. Acá tenemos un tercer ejemplo, donde vamos a observar que esta serie es ascendente. Les había dicho que cuando nos referimos a una serie ascendente, quiere decir que vamos a sumar, de que los números van a ir en aumento, ¿ya? Y cuando es descendente, es resta. Ya entonces acá estamos observando una serie ascendente, al igual que en el ejemplo A. Como podíamos observar acá, también es una serie ascendente, porque está subiendo la cantidad de los números. Ya entonces, vemos acá, el ejemplo C. Tenemos 7.072. Nuestro siguiente número es 7.075. Entonces, podemos observar acá que el número está aumentando. ¿Pero más cuánto? Acá tenemos, porque acá ya nos dice que es más 3. En el caso que no tuviéramos, tenemos que nosotros ver más cuánto, 2 más cuánto me da 5. Y yo sé, yo sé que ustedes también saben que 2 más 3 es 5, ¿no? Entonces, seguimos acá. 5 más 3 es 8. Entonces, vemos acá. Si nuestra serie seguiría, nos seguirían pidiendo más números, ¿qué número seguiría? La aumentaría a 7.078 más 3. ¿Y cuánto sería? Sería 7.081. Así, la cantidad de casilleros que nos pongan, tenemos que rellenar. Fijándonos si la serie es ascendente o descendente. Quiere decir, si vamos a sumar o vamos a restar en estas series. Ya, mis niños, ya hemos finalizado con nuestro repaso para nuestro examen bimestral. Hasta luego.